No la aguanto más, y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas Mis dos mujeres estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido mío, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirla, temo perderla Pero mi vida es un infierno No quiero herirla